3 Criptomonedas que más perdieron en el 2021 Internet Computer El proyecto Internet Computer de Definite apareció en escena este año tras 5 años de desarrollo en gran parte secreto. Prometía una revolución de Internet que sustituiría a la industria informática y de Internet, que mueve miles de millones de dólares, al permitir a los desarrolladores instalar su código directamente de una Internet pública sin tener que depender de terceras empresas de hosting. Los especuladores, en su locura por conseguir próxima gran inversión en el espacio de las criptomonedas, se abalanzaron sobre los token ISP cuando tocaron los principales SECCHEN a mediados de mayo, lo que hizo que el precio se disparara hasta alcanzar rápidamente un máximo histórico de 700 dólares el 10 de mayo. Desde entonces el precio de ISP se ha hundido prácticamente hasta un mínimo histórico de 24.29 dólares el 4 de diciembre, lo que supone una dolorosa caída del 96%. Respecto a su pico de apenas 7 meses antes, también ha perdido un 93% frente a Bitcoin en términos de Satoshi. EOS EOS ya había abandonado el top 10 de la capitalización de mercado para el 1 de enero y siguió bajando posiciones durante todo el año. Los precios de EOS solo ha ganado un pequeño 15% a lo largo del año, cuando otros estaban en 3 y 4 cifras, por lo que consideramos un perdedor si vemos el panorama general. EOS cotiza a 3.25 al momento de redactar este artículo, habiéndose desplomado hasta el puesto 50 por capitalización de mercado, actualmente está a un 86% por debajo de su máximo histórico de abril del 2018, de 22.71 y ha perdido un 22% frente a Bitcoin a lo largo del año. A principios de noviembre los miembros del ecosistema de EOS expresaron su descontento con la dirección que estaba tomando la red. Monero Monero, una criptomoneda centrada en la privacidad, también ha caído fuertemente en la lista de mercado este año, dado que varios de los exchanges más importantes retiraron de su lista aquellos activos digitales que ofrecían anonimato. Los precios de XMR han reunido apenas el 17% este año y no se ha acercado a su máximo histórico de enero del 2018. De 524, actualmente cotiza a 183. El token se ha desplomado un 66% desde ese máximo, lo que ha provocado una caída hasta el puesto 49 en la tabla de capitalización de mercado. Monero ha perdido un 30% frente a Bitcoin desde principios de año.